Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Regálenme un segundo. Un segundito. Bien, buenas noches ahora sí para todos. Buenas noches a David. ¿Cómo vamos, David? ¿Cómo van todos? Buenas noches para todos aquellos que van llegando. Bienvenidos a esta serie de webinars. En alianza con TICMIT, mi nombre es Sebastián Hernández. Soy analista y trader profesional. Y recuerden que estoy con ustedes de domingos a miércoles 7.30 pm hora Colombia. Por esta semana solamente tuvimos el webinar de ayer. Vamos a tener el webinar hoy hablando de pivots fallidos. Y tendremos un webinar el jueves. Donde haremos una revisión general de mercado. Mirar las hipótesis que habíamos formulado. Si se dieron, si no se dieron. Y bien. Vamos a dar acá unos minutos para que se vaya uniendo más gente. ¿Vale? Entonces regálenme un segundo. Y me pueden ir contando mientras tanto. Bueno, ayer me decían que había mucha gente de El Salvador, de México, de Argentina. No sé si por ahí ya esté Juan Ramón. ¿De dónde más nos visitan? Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Desde Brasil, Wilson. Un saludo para Wilson desde Brasil. Bien. Hoy vamos a hablar de un tema. Siempre, bueno, todos los temas son súper importantes. Pero este me sirve mucho. Porque con ustedes ya hicimos un webinar de pivots. Correcciones en precio. Los famosos mínimos mayores y máximos menores. Si recuerdan. Hola Sandra, ¿cómo estás? Sandra que siempre nos está acompañando acá. Qué bueno, súper. Bien, entonces vamos a hablar de los famosos pivots que fallan. Recuerden que solamente dos pivots pueden fallar. Que es el mínimo mayor y el máximo menor. Bien, entonces vamos a leer el aviso legal y el riesgo. Y recuerden que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y cabe aclarar que la información presentada no es una recomendación de inversión ni de asesoramiento financiero. ¿Vale? Dicho esto, podemos empezar. Cuando acabemos con el tema, le damos una revisión general a los activos que habíamos hecho ayer en el premercado semanal. Los que dijimos que podrían estar presentando oportunidades bajistas, oportunidades alcistas. Y revisamos cuáles se cumplieron, cuáles no se han cumplido, cuáles podemos seguir esperando. Y le damos una revisión bien específica. ¿Vale? Mientras tanto, entonces, entremos en detalle en los pivots fallidos. Para esto, hay que recordar un poco los mínimos mayores y los máximos menores. Eso ya lo vamos a hacer. Regálenme entonces un segundo leo de esta diapositiva y nos vamos directamente a darle un pequeño repaso al tema. Los pivots que pueden convertirse en fallidos son los mínimos mayores y los máximos menores. HL fallidos, recuerden que a los mínimos mayores los llamamos por sus siglas en inglés Higher Low, HL. Entonces decimos todo HL debe tener la fuerza suficiente para formar un máximo mayor, o en inglés un Higher High, por sus siglas HH. Ya los vamos a ver en detalle. En caso de no lograrlo, se considera un fallido y lo mismo ocurre en la situación inversa para el LH o el máximo menor. Todo LH debe tener la fuerza para formar un mínimo menor y en caso de no lograrlo, se considera un fallido. Entonces, para que entendamos bien esto, voy a ponerles acá un ejemplo. Y sería entonces lo siguiente. Bien, entonces vamos a ver esto por acá. Supongamos que tenemos una tendencia, bien, vamos encontrando una tendencia que se va volviendo al cista con la aparición de mínimos mayores, ¿vale? Entonces acá tenemos un primer mínimo mayor, que esto ya lo hemos visto. Los que no recuerdan entonces, esta es la figura del mínimo mayor y ahora otra vez se me está dañando esto. El problema es que está herramienta de dibujo, no sé por qué. Ya, bien. Volvamos entonces porque es que a veces me falla un poco la herramienta de dibujo, pero no importa. Bien, entonces, tenemos una pequeña subida. Esa subida puede hacer una corrección en precio, si recuerdan. Esa corrección es lo que llamamos el primer mínimo mayor. Dejémoslo así. Después, tenemos que esta etapa de formación posiblemente se desarrolla. Y el desarrollo, decimos que viene, digamos que hasta esta posible zona en particular. Bien. Este primer mínimo mayor, que lo identificamos en esta zona, entonces podemos marcarlo acá como un primer HL, ¿sí? Número 1. Ese primer mínimo mayor debe tener una condición para que el desarrollo se considere cumplido. Es decir, cuál es esa condición que supere esta zona de picos. Es decir, que logre superar el MAC, o bueno, la parte de los picos en el desarrollo del mínimo mayor. Es decir, si el mínimo mayor llega hasta esta zona, lo contamos como un primer HL. Si no lo logra, no sería un HL. Y esta zona es lo que vamos a denominar los máximos mayores, o los HH. ¿Bien? Entonces, todo mínimo mayor debe tener la fuerza para hacer un HH. Si supera el pico inmediatamente a la izquierda, Entonces, estaría formando efectivamente ese máximo mayor. Bien. Entonces, vamos a poner otro ejemplo para que dejemos esto bien claro. Tenemos entonces un activo que viene subiendo en precio. Bien. Tuvo una subida. Posteriormente, tuvo un retroceso ordenado. Y a esto lo llamamos un primer HL. Entonces, pongamos esto acá en otro color. Primer HL. Ahora, ese HL está aún en una etapa de formación, por lo que yo no puedo catalogarlo aún como un HL. ¿Vale? Todavía no puedo. Solamente lo hago si en la subida el pivot supera esta zona. La zona de sus máximos. ¿Vale? Entonces, suponiendo que el activo hizo una subida que supera esa zona de picos, entonces estaríamos diciendo que hizo un primer HH y por ende, al hacer el HH, el mínimo mayor sí se puede catalogar como un mínimo mayor. O sea, yo puedo decir, efectivamente, eso fue un mínimo mayor. Si no lo llegase a hacer, no podría cumplirse esa condición y no sería mínimo mayor. Yo sé que es un poco confuso. Si no me van entendiendo, no se preocupen. Yo lo puedo repetir. Simplemente es que quiero que quede muy claro. Entonces, vamos a mirar por acá. Me están haciendo preguntas. Hola, Cristian. Un saludo. Buenas noches también para Johan, Camilo y para Ramón. ¿Cómo va, Juan Ramón? Bien. Entonces, ahora sí, vámonos a una tendencia alcista general. Recuerden que una tendencia alcista se puede presentar de varias maneras. Con movimientos en velas o con movimientos en pivots, ya sea mínimos mayores o máximos menores. Si tenemos una tendencia alcista, pues estamos ante una tendencia de mínimos mayores. Bien. Entonces, vamos a identificarla así. Tenemos un primer mínimo mayor. Entonces, vamos a dibujarlo acá. Primer mínimo mayor que efectivamente se desarrolla. Entonces, llega hasta esta zona. Posteriormente, el activo vuelve y hace otro mínimo mayor. Que también se desarrolla. Es decir, miren cómo aquí vamos identificando una tendencia alcista. ¿Vale? Tenemos, posteriormente, otro retroceso. Que vamos a decir que este también se desarrolló. Y aquí podemos, digamos, decir que tuvo un desarrollo muy favorable. Si ustedes recuerdan en nuestra teoría de pivots, en nuestro conteo de pivots, que fue una clase, creo que fue la primera clase de diciembre. Podemos contar esto como un primer HL, un segundo HL y un tercer HL. ¿Sí? Recuerden que la palabra HL hace referencia al mínimo mayor. Entonces, tenemos uno, dos, tres. Y sabemos que una tendencia alcista se da con la presencia de dos mínimos mayores. En este caso, ya estamos evidenciando una posible tendencia alcista. Vamos a suponer que este movimiento que estamos dibujando acá en esta zona fue un movimiento de extensión en velas. Es decir, aparecieron muchas velas alcistas, muchas velas verdes, que impulsaron el precio a seguir subiendo. Bueno, si eso llegase a ocurrir, vamos entonces a plantear la hipótesis de que la siguiente corrección en precio, es decir, la formación de ese mínimo mayor, no va a tener la fuerza suficiente de hacer un máximo mayor. Entonces, tenemos un primer HL, un segundo HL, un segundo HL, y tenemos también un tercer HL. ¿Bien? Ahora, aquí tenemos entonces el primer HL, al subir, forma un primer HH, o sea, un primer máximo mayor, un segundo máximo mayor, un segundo HH, acá, un segundo HH, y por último, un tercer HH, es decir, un tercer máximo mayor. Cada mínimo mayor que tuvo la fuerza para presentar ese máximo mayor, es lo que yo considero un mínimo mayor que me sirve, tanto para revisión general de activos, como para la operativa de los mismos. Ahora, vamos a suponer, en este ejemplo en particular, que el activo al tratar de subir, vino y no logró hacer ese cuarto HH, es decir, ese cuarto máximo mayor. Si eso llegase a ocurrir, entonces este pivot, decimos que este, este cuarto HL, lo consideramos el pivot fallido, porque no tuvo la suficiente fuerza para romper este nivel. esta zona. ¿Vale? Si no tiene la fuerza para romperlo, entonces falla, y se convierte inmediatamente, en un primer máximo menor. Es decir, esto ya pasa a ser un primer LH. ¿Vale? ¿Qué pasa? Eso me va a mostrar muchas señales, que veremos a lo largo de las diapositivas, pero quiero mostrarles, cómo se identifica la tendencia, tanto en tendencias alcistas, y en tendencias bajistas, cómo identificar los diferentes mínimos mayores y máximos menores. Entonces, todo mínimo mayor debe formar un máximo mayor. ¿Vale? Si no lo forma, falla y se convierte en un máximo menor. ¿Cómo sé que falla? Si no rompe los picos, estas zonas de picos, ¿sí? Uno, dos, y tres picos. Bueno, acá incluso también, este también sería un pico de referencia, y si no lo hace, pues entonces se convierte en un máximo menor, que me estaría dando una entrada en costo. Vamos a ver si tienen por acá, alguien preguntas. Bien, ¿todo bien? Súper, saludos a Freddy, a Nick, a Gustavo, bueno, creo que es GB, bueno, no importa. Bien. Vamos a poner la misma situación en los máximos menores, para que nosotros entendamos las diferentes etapas que cumple un máximo menor dentro de una tendencia bajista. Tenemos entonces, un activo, permítanme, pongo esto otra vez, un activo que está teniendo una tendencia bajista, entonces sabemos que la tendencia bajista se identifica con la aparición de correcciones en precio bajistas, o los denominados máximos menores. Bien, entonces tenemos acá una primera caída, y esto no sé por qué me está haciendo tantos, tantas flechas, pero bueno. Tenemos una primera caída que me forma entonces, un primer LH, aunque ya es que es como el click del mouse el que está molestando, un primer LH, viene este pico, entonces me da la formación de un primer LH. Decimos que si supera esta zona de valles, si supera esa zona de valles, se vuelve un máximo menor, de lo contrario no. Entonces vamos a lo mismo, vamos al ejemplo que estábamos poniendo en los mínimos mayores. Tenemos un segundo, ¡Uf! ¡Dios! Bien ya. Un segundo máximo menor, que también superó esta zona. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar a esta zona? Esto van a ser, en el mínimo mayores, la zona de los picos eran los máximos mayores, aquí vamos a poner que estos son los mínimos menores. Esto se les denomina los LL, ¿vale? Lower Low por sus siglas en inglés. Todo mínimo mayor tiene que ser un máximo mayor y todo máximo menor tiene que ser un mínimo menor. Esto siempre digamos que se vuelve un poco confuso, ¿sí? La mayoría de alumnos a mí me dicen que esto es un tema super confuso por los nombres, pero créanme que es simplemente cuestión de práctica, bueno, más que práctica, de uno entender lo que está viendo, ¿sí? Y los nombres después empiezan a quedar grabados fácilmente, ¿vale? Entonces, decimos que este hizo el mínimo menor, sería entonces este el segundo LL, ¿vale? Y vamos a suponer en este caso que el activo al momento de hacer su corrección en precio, vamos a suponer que al hacer la corrección en precio, al momento de caer, no hace un mínimo menor. Si no llega a ser ese mínimo menor, incluso en la misma zona del valle, ya lo consideramos como el pivot, entonces este sería el segundo LH, y este tercer LH, diríamos que falló, ¿vale? Este sería el pivot fallido, y como falla, se convierte entonces en un primer HL. Vamos a ver, entonces, ahora sí que entendemos esto de los mínimos mayores, de los máximos mayores, máximos menores y mínimos menores, qué relevancia tiene esto en los mercados financieros, ¿vale? Entonces, ya sabemos que todo mínimo mayor debe tener la fuerza suficiente para romper el pico y hacer un máximo mayor, y todo máximo menor debe tener la fuerza bajista suficiente para romper el soporte, o bueno, el mínimo, y hacer un mínimo menor. De lo contrario, se considera fallido. Recordemos algo, en tendencias laterales se presentan constantemente pivots fallidos y no me dan ninguna situación, no me presentan ninguna imagen que me pueda decir a mí esto sirve para algo, ¿vale? Donde únicamente me van a servir son en tendencias, ya sea alcistas o bajistas, me pueden dar una señal de finalización. Por el contrario, en tendencias verticales los pivots fallidos suelen ser un posible mensaje de cambio de dirección parcial, reseteo, entrada, consolidación, si se presentan después de una tendencia madura. Por acá me pregunta Camilo, ¿entonces ese nuevo máximo fallido es un cambio de tendencia? Bien, exactamente. Podría hacerlo, pero tenemos que alinearlo a varios mensajes. Por acá, Asdrúbal, qué bueno, no saben lo contento que estoy de entender. Vale, qué bueno que estés muy feliz con Ticmil, Asdrúbal, me alegra mucho. Entonces, lo que nos decía Camilo es así, todo unido a mensajes en múltiples marcos de tiempo. Entonces, ustedes que han estado conmigo en los premercados que hacemos los domingos se han dado cuenta, incluso ayer hicimos un premercado para el euro y el australiano donde decíamos que esperábamos un pivot fallido que yo les dije, listo, como no hemos visto pivots fallidos, vamos a verlos hoy y ya ahorita le hacemos un análisis al australiano de por qué ese pivot fallido podría funcionar en la tendencia bajista que tiene. ¿Listo? Mientras tanto, les voy a mostrar entonces lo siguiente. Aquí tenemos una imagen mucho más representativa, ya más entendible, entonces tenemos un primer mínimo mayor, miren como el mínimo mayor entonces rompe esta zona y hace un máximo mayor, ¿vale? Bien, el segundo mínimo mayor hace su máximo mayor, el tercer mínimo mayor hace su máximo mayor. Hasta aquí teníamos una tendencia alcista, ¿ok? Todo entendido, cada mínimo mayor superaba su pico de la izquierda, por lo tanto se consideraba que cumplió con las condiciones de mínimo mayor, pero miren que este cuarto viene y al momento de subir no supera este pico, es decir, no supera esta zona. A ver, tendría que haber superado esa zona. Como no la supera, entonces ese pivot, ese mínimo mayor, este de acá, falla y se convierte entonces por la parte de arriba en un LH, ¿vale? Un máximo menor. Por acá me están preguntando ¿y dónde arranca? ¿Cómo se llama? O sea, bueno, esto entonces sería un mínimo menor, esto sería un primer LL, aunque depende. Lo que pasa es que tener en cuenta el momento exacto donde arranca es difícil porque tendríamos que iniciar en la gráfica desde que comenzó, ¿vale? O sea, en el punto histórico donde empezó a subir la gráfica. ¿Es lo mismo que el hombro, cabeza, hombro? No, Sandra. Aquí, o sea, estos son, no sé si tú estuviste en el webinar de los mínimos mayores y los máximos menores, pero digamos que tienen un significado similar al hombro, cabeza, hombro y es mostrarme posibles finalizaciones ya sea de tendencia general o de microtendencia. ¿Bien? Entonces, acá como pueden darse cuenta este pivot ¿qué me marca? ¿Qué me denota? Me dice que podríamos estar enfrentando la posible finalización de una tendencia alcista. Entonces, vamos a marcarla acá, la posible finalización de lo que fue una tendencia alcista y esa posible finalización me dice que en este espacio yo podría empezar a negociar a la baja los pivots que se vayan presentando, es decir, los máximos menores que se vayan presentando. Ahora, todo esto tiene que estar alineado a mensajes de múltiples marcos de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en un marco de una hora y vi la aparición de un LH, un pivot fallido, pero no estoy teniendo en cuenta la tendencia ni en semanal ni en el marco diario, pues entonces probablemente esto vaya a fallar. Esto solamente sirve si yo tengo alineada la tendencia en los diferentes marcos de tiempo. ¿Vale? Es la única manera en la que cualquier patrón que veamos pueda decirme a mí, oiga, puedo entrar con base en lo que está pasando en los marcos mayores. ¿Listo? Entonces, este sería el ejemplo. Miren, acá les tengo un ejemplo de un HL fallido. Les voy a mostrar. Esto es en el euro. Entonces, viene y hace un mini... Claro, cuando uno se los... Yo se los muestro a ustedes dibujados, todo se ve súper bonito, todo se ve súper agradable, pero tenemos que acostumbrarnos a que en los gráficos las cosas no se ven de igual forma, ¿Vale? Se ven muy distintas. Entonces, tenemos acá una caída que forma un mínimo mayor en esta zona, pero ese mínimo mayor debido a la fuerza de la caída al momento de subir, miren como... Esto es lo que yo llamo el activo se cuelga, ¿Bien? No puede seguir subiendo, falla y hace un primer LH. Este primer máximo menor, esto es el marco de cuatro horas del euro dólar, me puede estar indicando que posiblemente el activo venga y caiga hasta estas zonas. ¿Vale? Podría llegar a caer el activo hasta... Bueno, tenemos que revisar ahorita en el euro exactamente los niveles de soporte y demás. Por acá me preguntan, ¿Pero si hago el conteo en H1 es válido? Claro. O sea, lo que yo les digo es estos patrones aplican para diario, para H4, para H1, incluso en 15 minutos. No importa. Lo único que tienen que tener en cuenta al momento de hacer eso, al momento de realizar este tipo de patrones, si los van a operar, es basarse en lo que están haciendo los múltiples marcos de tiempo. Entonces, si quieren, ahora hacemos nuevamente un análisis de mercado con los activos que vimos ayer y miramos cuáles están presentando este tipo de activos. Ah, vale, Sandra. Vale, qué pena. ¿Listo? Aquí tenemos entonces el ejemplo de los máximos menores. Tenemos un primer máximo menor que miren que forma su mínimo menor, su LL, como lo estábamos viendo anteriormente. Este LL hace un segundo máximo menor que se desarrolla. Tercero se desarrolla. ¿Vale? Esto es lo que llamamos la tendencia bajista. Ustedes ya saben que esto le trazamos una línea de tendencia y cada máximo menor me representa una oportunidad de venta siempre y cuando esté negociando el primero, segundo o máximo el tercero. Después de este tercero, miren que el máximo menor sube hasta una zona y al momento de caer ya no forma un mínimo menor. Al no formar el mínimo menor falla y se convierte en un HL que se me vuelve una oportunidad de negociación alcista y esto empieza a subir. No significa necesariamente que me esté cambiando la tendencia. Puede ser muchas otras señales como un cambio de corrección, una finalización de corrección o en algunas situaciones en particular si me podría estar definiendo el posible cambio de tendencia pero para que haya un cambio de tendencia debo alinear muchas más señales como cuáles ruptura de línea de tendencia, colas de piso, múltiples pisos, bueno, etcétera, cualquier o bueno, incluso si ustedes utilizan indicadores que les muestran por ejemplo el RCI que les muestra cuándo podría estar agotándose esa tendencia o el índice el MACD y el estocástico pues bueno, eso ya depende de cada quien. Finalmente, sabemos que acá hablamos desde precio de acción y miramos lo que hace el precio limpio con el fin de evaluar el futuro comportamiento a corto y mediano plazo. Pero esto claramente se puede complementar. Una estrategia que funcione en H1 funciona en cualquier temporalidad por ejemplo esta formación también funciona en un minuto. Bueno, Eider, ¿qué pasa? El marco de un minuto es ya un marco de scalping. Bien, yo creo que esto alcanzaría a funcionar hasta el marco de 15 minutos. Creo que de ahí para abajo lo que es 5 minutos y un minuto no creo la verdad que funcione porque la descomposición en un minuto ya es demasiado rápida para los patrones que vemos acá. Entonces, la verdad yo creería que no nunca lo he intentado en un marco de un minuto lo mínimo que lo he hecho es un marco de 15 minutos y sí ha servido muy bien en los marcos de 15 minutos. Perdón, ¿colas de piso es igual a mechas de las velas? Exactamente. Recuerda, Andrés, que una cola de piso tiene que ser entonces la mecha de la vela y tiene que ser dos veces el cuerpo de la vela. ¿Listo? Para que recuerden eso. Acá les voy a mostrar entonces un ejemplo. Este es en el dólar australiano marco de una hora de una LH que falla. Viene la caída, tenemos la corrección de precio y miren que al momento de caer tendría que haber roto esta línea negra que era la zona de los mínimos. Si la hubiese vulnerado entonces ese máximo menor habría sido un máximo menor que se desarrolló pero como no lo fue se convirtió en un pivot fallido e inmediatamente me marcó el inicio de un primer mínimo mayor que se empezó a desarrollar a la LH. Créanme que estos patrones a mí me encantan negociarlos porque recuerdo una negociación muy interesante que yo tuve en la libradora LH. Eso fue hace ya algún tiempo pero tuve una muy interesante relación riesgo-beneficio y fue operando un pivot fallido en el marco de cuatro horas. Me parece que el marco donde más funciona es el diario y el de cuatro horas. Ahora, esto con base en mi experiencia. ¿Listo? No estoy diciendo que eso sea firme técnicamente pero en ese tipo de marcos a mí por lo menos me han servido bastante este tipo de fachos. Bien, ahora sí podemos irnos a la plataforma y les quiero mostrar entonces por qué en los análisis yo me baso tanto en la descomposición de marcos de tiempo. Habíamos dicho ayer domingo que el euro dólar era un activo que probablemente se pudiera operar pero yo les decía si recuerdan los que estuvieron que el marco de cuatro horas después de haber hecho esta vela de rango amplio pues necesitaba corregir ya sea en tiempo es decir en una lateralidad o ya sea en precio como lo está haciendo. Esto finalmente es un mínimo mayor. Mucha gente no identifica el mínimo mayor por el hecho de que hay un gap yo simplemente tomo ese gap como que aquí pues nada aquí esto fue una zona entonces donde hubo una vela verde que no aparece en el gráfico pero lo tomo así para poder entender lo que está sucediendo. Entonces si nosotros hacemos el conteo podemos decir que esto es un primer HL ¿vale? Primer mínimo mayor tenemos un segundo HL y este sería nuestro tercer HL. Sabemos que después de un tercer HL las probabilidades de que haya reversión en el activo empiezan a aumentar. Miren que este tercer HL está aún condicionado o sea esto se formó pero no se ha desarrollado es decir el activo para que yo pueda considerarlo un mínimo mayor que efectivamente se dio tendría que vulnerar las zonas de los picos es decir tendría que seguir subiendo hasta esta zona. No podemos afirmar aún que ese pivot falló en estos momentos está fallando porque si se dan cuenta esto sería un primer LH. ahora para que eso sea un LH lo mismo tiene que pasar un desarrollo del activo hasta la zona que supere esta zona de mínimos. Entonces ¿por qué me interesa tanto a mí el euro? Porque si ese fallo es real si estamos presenciando efectivamente un pivot fallido un mínimo mayor que está fallando y se está convirtiendo en un máximo menor podríamos encontrar niveles bajistas con operaciones. Por acá Sandra me dice euro dólar en semanal toco línea de tendencia pero muestra cuál sería la probabilidad más alta que siga la tendencia semanal bajista y por acá entonces ya miramos en el semanal efectivamente vamos a ver esto bien en detalle en el semanal efectivamente mira la resistencia como podría hacerlo devolver. Yo por la fuerza de los marcos mensual, semanal e incluso diario en estos momentos pienso que el euro dólar sigue siendo muy bajista donde lo confirmo en los marcos operativos los marcos que yo negocio son el H4 y el H1 el fallo de mínimo mayor en H4 me podría estar mostrando una posible caída ¿vale? ahora ¿cómo puedo negociar esto? porque ayer no dijimos bien esperábamos la aparición del máximo menor del fallo del pivot pero no se puede hacer si ustedes ven un artículo que subí hoy yo ya les mostré que pueden ver los artículos en la página de TICMIL en español decíamos que precisamente una posible negociación para este activo sería que siga cayendo un poco es decir ver un poco más de velas rojas quiero que posteriormente haga la aparición del máximo mayor miren que aquí hay algo curioso y es lo siguiente si yo fuera un poco más arriesgado este patrón que digo acá que es un máximo menor ya habría podido ser negociado de esta forma y creo que no sé si ya hubiera entrado sé si de pronto este activo ya lo hubiera activado pero bueno usted no sé si se los he dicho pero a mí no me gusta mucho negociar o sea abrir operaciones empezando la sesión asiática bien a mí me gusta hacerlo cuando estamos finalizando la sesión asiática es decir más o menos 11-12 de la noche hora Colombia y empezando la sesión europea que tiene muchísima más liquidez y muchísimo más volumen de mercado vale entonces por esta razón no negocio ese porque esto sería un patrón operativo miren que esto es un mínimo mayor que falla se convierte en un primer máximo menor y podría desencadenar una caída pero entonces lo que yo les decía es lo siguiente a ver por acá yo quisiera que el activo a ver quisiera que el activo siguiera cayendo digamos que hasta acá no necesariamente hasta acá pero digamos sería una zona después haga el que es el segundo ya sabemos que un segundo máximo menor se puede negociar en ese punto yo entonces podría abrir una orden en esta zona en esta zona de soporte y esperar que el activo la rompa con el fin de seguir cayendo y continuar con la tendencia bajista que presenta en el marco semanal yo les dije ayer que en mi opinión la sesión americana tanto de hoy mañana el miércoles el jueves e incluso el viernes va a ser tal vez la sesión operativa para los diferentes activos es decir si yo quiero encontrar operaciones ahora esto es simplemente una opinión puede que esto se dé en la europea también esto no necesariamente tiene por qué ser así pero es lo que yo opino con base en lo que veo es que el euro dólar va a estar listo para operarse ahora Colombia a eso de las no sé 5, 6 o 7 de la mañana que estaríamos empezando la apertura de los mercados la apertura de bolsa americana esperemos que en la sesión ah bueno en tema de fundamentales creo que el del euro ya pasó creo que sí fue el fundamental que tuvimos entonces no hay digamos mucha mucha preocupación por el tema de los fundamentales y lo que sí entendemos es que la dirección bajista puede estar muy bien representada donde en lo que precisamente estamos viendo el fallo del pivot del marco de cuatro horas alineado a la múltiple temporalidad bajista de los marcos mensual semanal y diario si recuerdan para los que no estuvieron ayer decíamos que la aparición de esta vela de rango amplio roja podría inclinar al activo a caer hasta su siguiente nivel de soporte que es la zona de los 1.10 5.62 no alcanzo a leer bien pero esta zona de acá ahora ¿qué podemos esperar de este activo en el marco de cuatro horas? pareciera que ese pivot de ese máximo menor se va a desarrollar pero yo siempre necesito una confirmación entonces si yo quiero operar en H1 espero eso o si lo quiero operar en 15 minutos también necesito que caiga un poco más que salga de esa etapa lateral porque recuerden que esto no deja de ser una lateralidad bien toda esta zona de acá esto no deja de ser una lateralidad esperamos a que salga de esa zona y cuando salga podemos buscar una operación bajista con mucha probabilidad de que el euro me parece a mí que el euro hasta el momento es la divisa o el activo más más interesante para negociar por acá me pregunta Pedro ¿qué opinión de la fractalidad? para mí es el método más indicado para operar los mercados financieros es el método que yo utilizo descomposición en múltiples marcos de tiempo desde mensual hasta H1 incluso a veces negocio marco de 15 minutos entonces creo que es el mejor método para operar el mercado financiero bien otro pivot que decíamos que podía fallar y que este ya por la condición del activo se está desarrollando es el del dólar australiano miren ustedes como aquí se presenta entonces lo mismo vamos a revisarlo paso por paso la formación de un primer mínimo mayor vale entonces una subida posteriormente tenemos entonces una caída que viene hasta acá y tenemos entonces la formación del primer mínimo mayor ¿por qué formación? porque solamente se ha formado no se ha desarrollado al momento de tratar de desarrollarse el activo sube pero no supera su zona de picos es decir no supera esta zona de acá al no hacerlo entonces esto se vuelve ya en vez de ser un primer HL ya en vez de haber sido eso se vuelve un primer LH o un primer máximo menor que me da una fuerza bajista increíble para el dólar australiano contra el dólar americano bien sabemos de antemano que en los diferentes marcos de tiempo como el diario tenemos una situación muy similar a la del euro una aparición de una vela de rango amplio bajista que podría hacer que el activo empiece a caer por debajo del nivel de soporte y nuevamente les explico aquí mucha gente me diría muchos analistas me podrían decir Sebastián el activo está tocando una zona de soporte y probablemente rebote hasta su siguiente nivel de resistencia y por el contrario no sea un activo bajista esa opinión sería válida si yo desconozco el hecho de que en el marco mensual la tendencia sigue siendo muy bajista de que una vela cerró con una cola y de que la tendencia se está respetando y podría seguir cayendo ¿vale? eso sería válido si yo no tengo en cuenta el marco semanal pero si yo tengo el marco semanal yo aquí digo ok la hipótesis alcista del activo ya no me sirve y tengo que empezar a buscar patrones de venta en los marcos H4 y H1 viendo el australiano creo que este se va a dar más rápido que el euro les digo porque aquí ya solamente esperamos ya tuvo la caída que estábamos esperando el euro solamente esperamos en la aparición del primer LH que sería esto y posteriormente buscaríamos entonces una operación no sé hasta una zona de soporte si rompe la zona de los mínimos veo al euro y al australiano muy 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 bajistas me parece que están presentando muy buenas oportunidades y todo con base en lo que estamos aprendiendo hoy obviamente todo esto tiene que ir alineado a los anteriores webinars ¿listo? no es que solamente o sea mucha gente se conforma únicamente por con las estrategias de o con teo de velas o de por ejemplo pivots fallidos eso sirve siempre y cuando yo alinee mensajes de múltiples marcos de tiempo y sobre todo tendencias si no las alineo créanme que no me van a servir y precisamente mi labor acá no es solamente mostrarles esto sino decirles cómo utilizarlo la mejor manera entonces para utilizarlo es alineando la dirección principal del activo ¿bien? entonces tenemos un australiano muy pero muy bajista me parece a mí que este activo se puede estar dando incluso en la europea tal vez de aquí a la a que acabe la asiática el máximo menor y si lo hace estaría dando una oportunidad bajista euro dólar no está en una zona de soporte mensual ya lo revisamos claro que sí ya miramos el marco mensual y revisamos bien vale acá está el soporte que viene de esta zona de valles 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 no mira que le queda un poco de espacio vale desde la línea de precio podría seguir cayendo eso donde lo verificamos exactamente en el marco semanal es donde uno puede identificar marco semanal aquí mira esta es la zona de soporte digamos la zona porque no hay un nivel exacto pero el activo puede seguir cayendo entonces no debemos preocuparnos por lo tanto antes de ver el australiano me gustaba más el euro pero viendo ya el australiano me gusta mucho más el dólar australiano me parece a mí que con una pequeña subida un máximo menor o una B porque no necesariamente tiene que ser un máximo menor podríamos estar encontrando una una operación bajista por acá me pregunta Cristian que miremos el oro claro que sí ya lo revisamos creo que el oro ayer hablábamos que el activo es muy 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 alcista es muy 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 bullish pero necesita romper esta línea de tendencia no sé si lo haga esta semana vale no sé la verdad depende tenemos que mirar si mañana el miércoles de pronto el jueves si no lo hace yo creería que ya este activo quedaría para el otro año otro activo que estábamos revisando que se podía dar esta semana era el yen miren que el yen aquí decíamos que necesita una pequeña corrección ojalá en precio en el marco diario y que esta cola de techo probablemente no irá impulsando a caer si ustedes recuerdan decíamos entonces que el activo tenía que llegar hasta esta zona para hacer el mínimo mayor y después continuar al alza hasta el momento no ha llegado es más sigue subiendo entonces ya viendo esa subida necesitaríamos la aparición de una vela de rango amplio bajista que lo obligue mañana martes a caer ahora esa hipótesis en teoría suena muy bien pero no sabemos si la vaya a hacer el mercado puede caer en ciclos puede caer en varias velas como también claramente puede caer haciendo una gran vela de rango amplio pero para eso necesitamos entonces que el mercado se decida para buscar la operación en largo entonces miren que hoy la sesión transcurrió muy lenta si ustedes miran diferentes activos no hubo casi nada libra después de ese gap se mantuvo aquí en una zona como un poco bajista pero pues nada significativo muy pocos pips a la baja eso ustedes saben que no que no sirve el dólar neozelandés por ejemplo también absolutamente lateral ya se empieza a ver cómo cae la fluidez por acá carol polanco me dice que buena clase muchas gracias carol aquí ya empieza a caer la fluidez no sino la liquidez me confundí que pena con ustedes la liquidez y podemos ver que los grandes participantes del mercado los de tipo institucional empiezan a salirse de los activos y por eso es que estamos presenciando estas etapas laterales si ustedes se acuerdan ayer veíamos que habían fundamentales que podían impulsar los activos a tener subidas o caídas y no esperábamos tanto el efecto lateral aún así estamos presenciando ese efecto de lateralidades que son un dolor de cabeza para los traders para nosotros los analistas entonces mi opinión cuál es concentrarnos en euro y en dólar australiano bueno espérenme revisamos el canadiense porque bueno el canadiense también podría presentar una oportunidad al cista esto lo revisé por la tarde y quería comentarles lo siguiente claro es que wow si esto está esto también está muy bien lástima esa resistencia pero miren les muestro para quien me preguntaba creo que era Pedro que como era una cola de piso mira es esta mecha miren esta cola si yo tomo en cuenta el cuerpo esta cola es dos o más veces del cuerpo eso no tengo que medirlo con ningún instrumento solamente a ojo yo ya sé que esto es una cola de piso esa cola de piso tocó un nivel tanto de soporte como de línea de tendencia al cista en el activo entonces me puede estar mostrando la posible continuidad del activo al alza miren que el activo venía de una caída estaba sobrevendido yo les decía no vendan más o sea no se puede buscar cortos en el activo porque ya tiene demasiada sobreventa ahora ¿qué esperamos? ¿qué necesitamos para que este activo nos dé una posibilidad de compra y continuar con la tendencia del marco por ejemplo de los hermanos yo esperaría dos situaciones la primera y creo que me me gustaría más sería que el activo consolide en tiempo es decir haga varias velas acá una formación en P y después de la ruptura pues nos vamos a buscar una compra hasta el siguiente nivel de resistencia ¿vale? en el marco de cuatro horas si yo no quiero esperar tanto creo que incluso se podría a ver vale sí creo que se puede se puede la verdad se puede la aparición de un mínimo mayor en el marco de una hora sería largo pero la hipótesis para el dólar contra el canadiense para mí personalmente es que tiene mucho espacio de subida hasta su siguiente nivel de resistencia y ese espacio bueno esta resistencia no es tan potente la realmente potente es esta de acá que es la zona de los 1.32 3.32 esto ya son muchos pips a lanza ¿vale? entonces que siga subiendo así haciendo las oscilaciones ¿vale? llega hasta acá la cola de piso del marco diario me está marcando la finalización de la corrección bajista que presentó el activo y el posible comienzo de la etapa alcista recuerden que todo esto va basado en el hecho de que esperamos que el activo en el marco semanal esté desarrollando ese mínimo mayor ese primer HL que lo tenemos acá primer HL que a la vez está rebotando en una posible en una línea de tendencia y podría tener una continuidad alcista muy pero muy interesante recuerden que el canadiense es un activo muy volátil que al momento de subir o caer lo puede hacer en un movimiento extendido en velas así que si lo operan recuerden que esto podría irse en un rally y pues no hay nada más benéfico para un trader que entrar antes de que se forme o perdón de que se desarrolle el rally no entramos mientras va apareciendo el rally ni mientras ni cuando esté finalizando claro que no pero al momento de que inicia podríamos entrar no revisé como ayer no veíamos este activo tan claro y por eso les digo miren el premercado semanal es muy importante pero el premercado diario y la revisión general diaria de activos también es supremamente importante entonces permitan revisamos un momento el calendario económico calendario económico porque yo del canadiense no estuve muy pendiente la verdad entonces quiero revisar hola buenas noches como determinas cuando un activo está sobrevendido vale entonces Alejandro ya te lo muestro dejame un momento miro acá el calendario y ya con mucho gusto te lo explico impacto alto esta semana bien a ver que tenemos para acá martes libra miércoles hay habla legard tatatá neozelandés tasa de desempleo yen no hay nada para Canadá hasta el viernes listo está perfecto está muy bien vale entonces Alejandro mira la media móvil simple de 200 te dice en qué momento un activo se sobrevende entonces cuando el activo se aleja a la baja es decir como por ejemplo en esta zona aquí como te puedes dar cuenta el activo se alejó de su línea de tendencia de su perdón de su media móvil decimos que está sobrevendido porque se alejó a la baja si por el contrario el activo se aleja pero se aleja bastante significativamente al alza pues entonces en esta zona diríamos que presenta una sobrecompra vale esa es la manera más indicada la podemos medir en todos los marcos de tiempo tanto en el marco yo creo que los más relevantes en realidad y eso creo que no lo he hablado con ustedes son el marco diario H4 y H1 cuando un activo se sobrecompra mensual y semanal lo tenemos que identificar me parece que es mejor identificarlo en cuanto a su línea de tendencia eso es algo que yo no había aclarado la media móvil simple de 200 me sirve mucho para encontrar esas situaciones en el marco diario H4 y H1 vale para que lo tengan en cuenta en este tipo de marcos ya es mejor identificar la línea de tendencia pero bueno miren que miren que ayer yo les decía que solamente me gustaba euro australiano y posiblemente yen si hacía la caída que estábamos esperando pero el dólar canadiense no lo teníamos en la mira hoy en el premercado yo dije si esta vela finaliza como una cola de piso que lo hizo pues probablemente ya el activo pueda empezar al alza hay gente incluso más arriesgada que al ver una cola de piso abre una orden a mercado ustedes ya saben que a mí no me gusta abrir órdenes a mercado entonces no lo voy a hacer pero apenas aparezca un patrón un AP o un mínimo mayor efectivamente voy a irme a comprar el activo sin duda porque pues esa cola de piso estaría inclinándolo a que suba hasta una siguiente resistencia si nosotros analizamos la resistencia que yo le tracé acá quiero revisarla bien en detalle viene este pico valle 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 bueno si es no sé no está pues parece fuerte pero lo bueno del canadiense es que cuando sube rompe esos niveles con una facilidad increíble ¿listo? bien entonces vamos a la zona de las perdón a la etapa de las preguntas preguntas que tengan con respecto a los pivots fallidos también si quieren que les hagamos un análisis de algún activo financiero que tengan por ahí de alguna divisa algún commodity algún índice bursátil lo podemos hacer recuerden que ayer miramos pues los pares mayores hasta franco suizo vamos a ver que hizo franco nada supremamente lateral no hay nada miramos también el oro la plata el petróleo que decíamos que es muy alcista pero que necesita una pequeña corrección ya sea en precio o en tiempo también revisamos que los índices pues en absoluta sobrecompra tenemos que esperar mucho tanto los americanos como los europeos ah bien no hemos visto estas divisas vamos a ver por ejemplo esta franco y yen que por ahí alguien una vez me pidió que la analizara vamos a ponerle acá unos niveles de soporte y resistencia bueno franco y yen está muy raro con lo que están haciendo los pares demasiado vertical vale necesita no este activo necesita demasiada pero demasiada corrección para buscar una operación bien sólida y la libra y yen pues me imagino que estará haciendo algo muy sí muy similar a su par mayor la libra dólar necesita también una corrección en precio un posible mínimo mayor para que el activo siga subiendo entonces para los que se preguntan qué es lo que quiero que pase pues sencillamente que el activo caiga en precio hasta esta zona y en esa zona que rebote y poder buscar operaciones alcistas en la libra contra el yen japonés vale esa es la revisión que yo le puedo dar a los activos esta semana como les digo está un poco quieta hay que tener en cuenta que la liquidez está cayendo entonces una operación que se dé ya es ya es algo muy positivo no se le puede pedir tampoco tanto al mercado porque como les digo está muy quieto el tema de los fundamentales pues ya estábamos viendo acá permítanme revisamos a ver qué más hay mañana por ejemplo va a estar va a estar suave miren que solamente tenemos la tasa de desempleo acá para la libra y tenemos discurso del gobernador Carney el miércoles no creo que el discurso de la garde influya mucho para la volatilidad del euro esto no va a influir nada y se depresiona el consumidor para el canadiense tampoco esto sí la tasa de los cambios de empleo para el dólar nacional y el australiano ah no perdón solo para el australiano van a estar bien significativos tipos de interés para el yen esto ojalá ojalá a mí que me encantaría que este tipo de interés que vamos a ver cómo está esto esto casi nunca tiene como un efecto volátil pero si lo tuviese me encantaría que quisiera caer el activo que retroceda un poco y nos de un patrón alcista porque el yen creanme que está bien bonito para operarse y bueno el jueves sí que vamos a tener un panorama muy volátil para la libra miren esto minutos del banco de inglaterra voto del comité de política monetaria voto del comité de política bueno esto va a estar terrible voto del comité de política monetaria sin cambio eso va a estar mejor dicho la libra el jueves para aquellos que operan fundamentales pues va a estar muy agradable para nosotros los técnicos simplemente va a ser una situación de observación y el viernes ya para concluir con esta semana tan que se ve tan plan pues tenemos proyecto interno bruto para libra para Estados Unidos y algunas ventas minoristas que tampoco influyen en el dólar canadiense entonces nada mi recomendación es esperar a ver cuál de estos tres activos si el euro el australiano o el canadiense el primero que muestra una oportunidad finalmente están todos muy alineados entonces los tres me gustan bastante hola buenas noches ¿cómo se interpreta en el marco de la clase que un activo venga siendo mínimos mayores pero los máximos se alineen en una resistencia sería fallo de pivot no entiendo espérame a ver venga siendo mínimos mayores pero pero los máximos se alineen en una resistencia es que no te no te entiendo muy bien a ver si si más o menos entiendo vamos a poner esto en un dibujo a ver si es algo como lo que me estoy imaginando entonces tú me estás diciendo que el activo viene haciendo mínimos mayores o sea que está haciendo estas situaciones viene a ese uno digamos que hace un segundo mínimo mayor y digamos que hace un tercero que viene y sube vamos a suponer entonces que aquí se encuentra con una resistencia vale esta sería la zona de resistencia y tú me dices ahí pero en los máximos se alineen en una resistencia ok en la resistencia lo que podría pasar si se alinean los máximos que más o menos creería que tú me estás diciendo esto o sea que aparezcan o sea que haga algo así una caída y al momento de subir pegue en esa resistencia y no lo deje y los máximos se alineen esto es más o menos lo que entiendo tú me avisas si lo estoy cogiendo por donde es si eso se alinea pues yo ya tendría entonces una posibilidad bajista pero necesito ver en qué marco de tiempo está sucediendo si está sucediendo en un marco de tiempo semanal esto me podría estar indicando entonces que el activo va a ser una corrección y que probablemente yo pueda buscar una operación bajista en los marcos de H4 y H1 vale pero si esto está pasando en un marco de una hora y yo no tengo en cuenta lo que está pasando en los marcos de arriba pues esta situación simplemente puede salir mal a ver qué me respondió por acá rosarinos no superan al de la izquierda no te entiendo muy bien lo siento Pablo es que rosarinos no no entiendo pero más o menos si es lo como te lo lo que te dibujé sería entonces así vale sería que la resistencia depende de dónde la mires por ejemplo mira a ver creo que hay un activo que está haciendo eso cuál era creo que es el petróleo mira por ejemplo el petróleo en el marco diario ha subido en una en mínimos mayores los máximos no superan al de la izquierda ah ok exactamente ya ya te entendí si los máximos no superan al de la izquierda entonces sería pivot fallido correcto se volvería un pivot fallido y se convierte inmediatamente en un máximo por ejemplo aquí tuvimos una etapa de mínimos mayores entonces vamos a verla un primer mínimo mayor un segundo mínimo mayor un tercer mínimo mayor aquí un cuarto mínimo mayor miren que aquí estaríamos esperando entonces que en esta resistencia el activo venga y posteriormente baje y haga el quinto mínimo mayor problemas con esto que ustedes saben que ya hubo uno dos tres y ya después de tres se empieza a poder digamos que podemos enfrentarnos al hecho de que el quinto pueda fallar no lo sabemos digamos que los activos finalmente se basan más en su tendencia pero este quinto HL podría que al momento perdón esto es un HH este quinto HH al momento de formar su quinto HL su quinto HL al momento de subir se convierta en un pivot falle no digamos que no hay una manera exacta de predecirlo pero podría suceder y no quisiéramos eso entonces en activos como el petróleo lo más recomendable es que haga esa corrección pero que se demore algún tiempo haciendo la corrección vale permítame un segundo que esto acá se se me agrandó ya creo que ya vale bien entonces los pivots vuelvo y les repito los pivots fallidos sirven siempre y cuando yo tenga mensajes de múltiples marcos de tiempo me sirven para analizar en marcos como el marco diario o me sirven para operar en H4 H1 o 15 minutos siempre y cuando yo tenga alineada la tendencia si no la tengo alineada de nada me estarán sirviendo los pivots bien más preguntas por acá si tienen preguntas me las pueden ir haciendo y no sé qué le pasó a Facebook se dañó Facebook si me están oyendo los de Facebook no tengo ni idea qué pasó pero esta vaina wow qué le pasó a esto ahora ni siquiera sé si bueno creo que es un problema de mi de mi computador pero bien bien entonces como les decía esta semana esta semana estoy con ustedes estuve con ustedes hoy y nos vemos nuevamente el jueves vamos a ver qué patrones se dieron si las hipótesis que que formulamos efectivamente se cumplieron ya ya volvió Facebook entonces por si alguien me ha escrito ya volvió y revisamos entonces hacemos un análisis general de lo que planteábamos el domingo de lo que miramos hoy de si los patrones efectivamente se cumplieron y si podemos esperar entonces también si de pronto llega a haber una operación bajista para la sesión europea del viernes y también para la americana si los pivots son máximos y mínimos de días anteriores o semanas si los pivots son máximos y mínimos de días claro o sea si tú estás en un marco semanal por ejemplo del canadiense aquí también hay mínimos mayores entonces esto sería el mínimo de la semana sería el mínimo mayor el mínimo de la semana mínimo mayor mínimo de la semana lo que pasa es que yo los mío es como ondas ¿vale? toda la oscilación se hace como una onda entera ¿listo? y este por ejemplo aquí uno podría tomarlo acá yo lo tomaría acá este mínimo me parece que fue el mínimo mayor del marco semanal en el dólar canadiense y en cualquier marco de tiempo se pueden llegar a presentar recuerden que si se dan en un marco de tiempo como el mensual el desarrollo del mismo pues me va a permitir muchas operaciones alcistas en los marcos diario H4 y H1 que me van a pues permitir tener una probabilidad de creativo continuidad al alza de una manera excelente con mucho gusto Andrés F bien muchas gracias a todos entonces espero les haya gustado mucho este tema espero lo hayan entendido si quieren practicarlo simplemente ya saben en los gráficos si tienen una cuenta demo si tienen una cuenta real no interesa simplemente pueden buscar los patrones alinearlos y mirar ustedes mismos si lo que estamos viendo se cumple o no yo de antemano les digo por mi experiencia este tipo de patrones sirven bastante para analizar el mercado y sobre todo para operarlo entonces nos vemos el jueves de esta semana y revisamos a ver que ha pasado con los activos de aquí a allá muchas gracias entonces por haber estado conmigo y recuerden que si tienen preguntas y demás pues pueden escribir a soporte roba ticmil.com aquí están mis artículos en el blog .ticmil.com slash s ahí pueden encontrar mis artículos hago uno todos los días casi siempre introductorio al módulo de lo que hablamos en el webinar ¿listo? entonces un saludo a todos y nos vemos el próximo jueves que estén muy bien